¡Suscríbete! Eh... no sé Todo esto ¿Pero para qué? El autodisparo Esto me molaría, ¿no? Supongo O simplemente puedo optar por no comprar nada y que le den Sí, por ahora no voy a comprar nada Yo qué sé Bueno, pues vamos contra Tenguman y... A ver qué tal ¡Niyang! O algo así ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia! ¿Fortaleza voladora? ¡No! ¿Por qué? ¡Viento! ¡De verdad! ¡Oí va, oí va, oí va! ¡Oí va! ¡Ay! Era vida eso ¡Hostias! ¡Oí va! ¡Hostia! ¡La hermana de...! ¡What! ¡Killou! ¡Killou! Dios, Dios, Dios ¿Qué me está dando? ¡Ah, vale! Me estarían disparando Pensaba que era la herencia, no que me pegaba ¿Esto de qué va? ¿De salto de fe? ¡Oí va, oí va, oí va ¿Cómo? ¿What? Espérate Sube ¿Eh? ¿Qué dices? Ahora Vale Yo cojo los tornillos que pueda Yo qué sé Oh, menos mal se ha acabado el viento ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo? ¿What? ¿Pero de qué va esto ahora? ¡Hostia, vale! ¡Oh! ¡Hostia, qué chulo! Eh ¡Eh! ¡Hostia, me recuerda eso a algo! A un boss del Mega Man 7 ¡Ay! ¿Qué me ha dado? ¡Ah, que no cojo las cosas! ¿What? Espera ¡Ay! ¡Uh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Pedrín! ¡Dios! ¡Socorro! Oh, menos mal ¿Qué pasa ahora? ¿Qué, qué? ¡Vale! De repente eso se ha convertido en un nivel de mosquito del Rayman ¡Ah, toma por culo! ¿Qué, qué? Hola, auto, ¿qué pasa? ¡Uh! ¡Spamea! ¿Qué es lo que me asusten en este puto juego? Vale ¿Qué es esto? ¡Eddie! ¡Oba, que dispara bombitas! ¡Ah, que me ha dado! ¡Qué caos! ¡Ahí va! ¡Hostia, no! ¡Dos no! ¡Ah, vale! Que siguen disparando que yo... Vale ¿En serio? Se me ha hecho corto ¡Ay, que he perdido a los compañeros! ¡Bum! ¡Ven aquí! ¡Maldito! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ataca! ¡Ah! ¡Au! ¡Oh, eh! ¡Ah, muy bien! ¡Que la regenera! ¡Me cago en pie! ¡Ay! ¡Y, tío! ¡El retorno del pajarito! ¡Uy, va! ¡Ahora que se tira! ¡Fuego! ¡Matando todo! ¡Ay! ¡Vida! ¡Vida enhorabuena! ¡Ah, que hace daño por contacto al pájaro! ¡Hostia, que tocho, tío! Desde el 5... ¿Qué es? ¡Que... ¡Oh, ahí va! ¡Dios! ¡Ah! ¡Oh, ahí va! ¡No me ha hecho nada, ¿no? ¡Eddie! ¡Ayuda! ¡Joder! ¿Qué es esto, tío? La locura que tengo yo aquí montada ¡Ah! ¡Oh, ya se acabó! Sí, me apena, pero joder Que estoy medio muerto, ¿sabes? ¡Ay! ¡Ostras! No me matará instantáneamente Si toco eso, ¿verdad? ¡Oh! No Pero me explota la burbuja Y vuelvo abajo ¡Ah! ¡Hostia! Y esto cuesta controlarlo, ¿eh? ¡Ay! Bueno En algún momento me saldrá Espero ¡Dios, pero qué es! ¡Ah! ¡Ole! A ver La primera en la frente, venga ¡Hostia! Lo he dicho ¡Ah, que estoy vivo! ¡Ya no! ¡Ah! Lo peor es que había vida ahí Bueno, vida cero A ver Es que los putos pollos estos, tío ¡Bleh! Y el puto viento Si no es una cosa es otra ¡Ay! ¡Hostia, que susto! ¡Ay! ¡Eh! ¡No, no! ¿Cómo llego hasta ahí? ¡Hostia! Vale Que si Que en el aire No puedo moverme Dios, pero Por favor O sea Bueno A ver Vamos a ver esto ¡Ay! No se va para tanto Esto no me gusta ¡Oh! ¡Ay! Dios Vale Tengo todo a tope ¡Eh! ¡Has llegado ya! Vale Pues Ice wave, ¿no? ¿Es esto? ¡Ay, perdón! ¿Qué dices, tío? Que vas para abajo Pero Si este va a volar ¡Míralo, tío! ¿Cómo le pego con esto? Cuando aterrice Hostia, tío ¡Ay! Vale ¡Buah! ¡Ay! ¡Oye, oye! Vaya hostia ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ja, ja! Y se congela en el sitio ¡Uy! ¡No! ¡Mierda! Me ha metido una patada ¡Uy! ¡Toma, congelamiento! ¡Eso, eso! ¡Tú tírate! ¡A tomar por culo! ¡Uh! ¡Joder! ¿Que me ha llevado 10 minutos ¿Esto? ¡Joder! ¡Vale! ¡Guarden! Porque yo lo mando ¡Vale! ¿Cuántos tornillos tengo? ¡Madre mía! ¡Si tengo 8! ¡A la pot! ¡Ah, vale! ¡Eh! ¡Hombre! Estoy por comprar esto, ¿eh? O esto O que no me empuje ¡Oh, que no me empuje! ¡Yo que sé, tío! Esto ¿Se podrá conseguir de otra forma? ¿Como en el 7 también? No hay idea Sobre más rápido Creo que no he visto ni una escalera todavía, ¿sabes? Bueno, al principio, creo Si acaso, pero ¿Esto? ¿Un láser? ¿Una flecha? Esto me pica muchísimo la curiosidad, ¿eh? Voy a comprar una flecha Esto, a ver Eh... ¡Vale! Pues ojalá os haya gustado el vídeo Si ha servido para algo Y nos vemos en el próximo Contra... Clownman El hombre payaso Que es débil al Tornado Hall Supongo Chao ¿No? Que es débil al Tornado Hall Y nos vemos en el próximo Chau Chau Chau